Escuchame, pico, escuchame ¿Qué es? ¿Qué se mueve más rápido dentro de un spinter? ¿Un freno de mano o un tomo de Black Clover? Tomo de Black Clover Tiene que quedar tapado esto, porque si no queda tapado Se te evapora y perdes todo, perdes esto, perdes todo ¡Oh, mira! ¡Esto me estroye guapo! ¡Oh, no, no! Dios santo Ponemos un condimento secreto que me saqué de por acá Bueno, yo los voy a estar Los voy a buscar de la heladera, pero voy rápido Corriendo porque la televisión en el tiempo es tirano Tirano, tirame un culo, ¿no? Ahí vengo Como que todo cambió el sentido ahora, ¿no? Sí, 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 con la mierda Ya no puedo mirar esto de la misma manera Sí, me parece que la gente en el chat tampoco Cuando te están metiendo un freno de mano Contra tu consentimiento, pero el tomo de Black Clover evita ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No!